Música Bueno amigos, hoy es un día de estrellas aquí en Buenos Días Latino, ya tuvimos la visita del cabo y ahora tenemos por acá nada menos que a Leider Chapman 2-4, un gran exponente de la música urbana y tropical de origen cubano que se presenta este próximo sábado en Casa 21 y viene a hablarnos un poquito acerca de su carrera, vamos a conocerlo, a aquellos de ustedes que ya lo conocen, pues es un honor tenerle aquí en nuestros estudios y conversar un poquito con él, así que buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Buenos Días Latino. Por tenernos aquí, sí, estamos muy contentos y preparados para este sábado 21, este sábado 29 en la Casa 21, que nos vamos a estar presentando así, invitando a toda esa gente latina, a todos mis cubanos de aquí de Tampa. Muy contentos de estar aquí y de estar alrededor de tantos cubanos. ¿Primera vez que vienes a Tampa? Bueno, primera vez que vengo a Tampa, actual. Actual, sí. Sí, primera vez, estoy muy contento. Estuvimos por el lugar ayer, lo estuvimos viendo y se ve bien chévere. Sí, no, es un lugar espectacular y se pone aquello tremendo todos los fines de semana y con tu visita va a ser aún mucho mejor. Sí, claro, tengo un proyecto ahora, estoy tratando de hacer una combinación para que toda la comunidad latina en general pueda disfrutarse. Mucha variedad, tenemos reggaetón, tenemos merengue y claro, el estilo cubano también. El estilo tuyo es muy especial, es único, yo diría, porque no se parece a otras cosas. Tú lo mismo haces una timba con una salsa que le pones un poquito de reggaetón y entonces yo estaba averiguando un poquito sobre ti y vi que tú cuando compones la música tú vas con una melodía y le vas a decir al productor, tengo esto en mente y entonces así es como la van construyendo. ¿Cómo tú compones esas canciones? Claro, es una cosa bien curiosa, yo creo que como todo artista o todo creador, mi cabeza siempre está produciendo así, pero bueno, con la música me pasa lo mismo, entonces cuando llego al estudio siempre cuando me da una idea, ahí le digo al productor, mira, tócame esto aquí que es lo que tengo en mi cabeza hoy y sale. Y entonces tú eliges ahí mismo el ritmo, lo quiero en ritmo de timba, lo quiero en ritmo de reggaetón. Sí, así lo hago, sí, depende de cómo me nazca, también la letra también siempre me llega. Me gusta mucho mantener, como decir, tratar de dar un mensaje, dar una letra un poquito positiva y hablar un poco de lo que he vivido aquí en Estados Unidos y el cambio de mi vida ha sido un cambio sobre, no sé si sabes, sobre deporte. Claro, exactamente, esto para aquellos que no lo sepan, tú eras parte del equipo nacional de basquetbol de Cuba, durante un viaje a Australia hicieron escala en California y ahí te quedaste. Sí, bueno, sí, teníamos una escala de dos horas. Imagínate. Una escala de dos horas y se convirtió. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues... Fue difícil escaparte, porque en aquel tiempo todavía las cosas eran diferentes. No, estuve de suerte, para que sepa, estuve de suerte, fueron 11 días, casualmente este sábado, 21, voy a estar... 29, sigo diciendo 21 por la casa. Por la casa 21, sí. Este sábado 29 voy a estar celebrando, voy a estar celebrando mi llegada aquí a los Estados Unidos. Fíjate. Sí, un día como es el día 29 de agosto del 2001, ahí paró el avión, salimos de la aduana y un amigo me dice, vamos a pisar el suelo americano por primera vez. Me dijo, dale, a correr. Y nos prendimos a correr, con 50 horas en el bolsillo. Imagínate. A correr por todo Estados Unidos. Fue difícil, fue difícil cuando empezaste así, ¿tenías familiares aquí que te estaban esperando? No, no tenía familiares y no sabían nada de, no sabían nada de, nada, nada de los Estados Unidos. A tal punto que le dije al tazista que me decía, me voy a llevar a Miami. Imagínate. En Los Ángeles. Y te lo puedes manejar para Miami. Y el tazista, no, 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 ese día va a estar bien caro para ti. Sí, imagínate. Oye, pero dejaste el basquetbol, empezaste en la música, ¿no seguiste practicando el deporte aquí? Bueno, yo lo tenía bien claro, llegué, llegué, sabía con lo que, no sé, tuve la oportunidad de jugar fuera del país. Estuve unos cuantos tryouts aquí en Estados Unidos para jugar para la, la, la liga mejor, más abajo de la NBA, la liga de desarrollo. Y entonces tuve oportunidad de jugar afuera, estuve jugando en México, en la liga de México. Pero ya me, ya, ya sabía yo dentro de mí y siempre he sido amante de la música también. Y dentro de mí sabía que ya el basquet no me iba a dar para tanto. Desde chiquito, creo que desde los nueve años o algo así, estabas ya tú en grupos musicales en Cuba. Sí, grupos musicales, no en Cuba, pero en la escuela. En la escuela, sí. A tal punto que todos mis amigos, ¿no? Que estuvimos en el equipo nacional y todas esas cosas, cuando ellos se enteran de lo que yo estoy haciendo, ninguno se asombra. Porque era el que siempre estaba cantando en la guagua cuando íbamos para Santo Espíritu, para Santiago. Era yo el que siempre estaba formando el baile y la cosa. Oye, ¿quiénes son los que te inspiran? Porque muchas personas piensan que tú, que tú suenas muy parecido a Tejo Calderón. ¿Él es uno de los que te causa inspiración? Sí, bueno, casualmente, yo soy muy amante del hip hop. Sí, yo me considero, como digo, en Cuba, me considero fundador del hip hop en Cuba, pero fundador desde las gradas. De las gradas, ¿no? Sentado desde aquí. Sí, sí. Entonces soy amante de todos esos grupos que comenzaron el hip hop, Explosión Suprema, Anónimo Consejo, toda esa gente. Y entonces siempre fui partidario de que el mejor hip hop del mundo fue el latino, era el cubano. Y una vez me dan a escuchar a Tejo Calderón de Puerto Rico hace muchos años, cuando empezaba. Y lo escuché y me gustó mucho la lírica y todo eso. Yo sigo esa línea, porque es parecido también a lo que es la música cubana, que por lo menos es uno de los reggaetoneros que dice algo cuando está cantando. Oye, pues de verdad tienes un talento muy especial. Es único el sonido tuyo, porque lo mismo puede ser una salsa, que puede, ahora como tú dices, también están expandiéndote más hacia el merengue, hacia otro tipo de ritmo. Y mañana, pues quiero que hagas una invitación especial, se nos acaba el tiempo, para que mañana el público que te nos está viendo nos vaya a acompañar. Bueno, invito a todo ese público cubano, latino, todos a la Casa 21 este sábado, para que vayan allá a disfrutar de la música latina. No solamente un género, de todos. Vayaremos salsa, cumbia, reggae, de todo, merengue. Así que 2FOR estará ahí, www.2FORELSIRECORDS.com. That's my website. Ahí nos vemos, mi gente. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Leider, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros esta mañana en Buenos Días Latino. Amigos, ya lo saben, mañana la cita con él allá en Casa 21.